En Nicaragua, en la última semana incrementaron los fallecidos por accidentes de tránsito. Las autoridades policiales contabilizan 21 decesos. Destacamos que en el 90% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 784 colisiones, resultaron 21 personas fallecidas y 32 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 22 las personas lesionadas e incrementaron en 5 las personas fallecidas. Los afectados, 12 conductores, 5 peatones y 4 pasajeros. Las principales causas, 9 por estado de ebriedad, 9 por exceso de velocidad y 3 por otras causas. Vilma Reyes, jefa de tránsito nacional, brindó las recomendaciones para evitar hechos que lamentar. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, parabrisas, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad. Triángulos, conos y cintas reflectantes. Motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y chalecos reflectantes. Peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Conductores, durante el periodo de lluvias, máxima precaución. Eviten transitar por zonas de altos riesgos. Puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen con las luces encendidas. La Policía Nacional recuerda a conductores, pasajeros y peatones que los accidentes de tránsito se pueden evitar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.